Eh, por como decía antes don Mario, lo que uno imagina y después luego lo concreta, lo mismo sucede en la digestión del ser humano. Yo venía desde Caleta Olivia y digo, en cuanto llegue a la esquina de la Petrobras, hay un grupo de madres, viste, que tienen un, que venden milanesa, empanada, viste, 24 horas. Y digo, en cuanto llegue, me voy a comer una milanesa, en cuanto llegue, me voy a comer una milanesa, en cuanto llegue, me voy a comer una milanesa, bajé y una señora que estaba haciendo las hamburguesas miró y agachó la vista. Una gorda tipo Tony Sherry esa que decía, ¡toma, toma! Y digo, esta me sacó la ficha porque es medium y vio que alrededor de mi cabeza, en vez de Padre Nuestro que estás en los cielos y la luz, era una terrible tormenta con tornados y rayos. Y llegué y dije, ¡mira en ella! ¡Mira en ella! Y me dijo, ¡mire muchacho, milanesa no hay más! ¡Hay super pancho, pati! Entonces me fui desde Comodoro Rivadavia hasta Bahía Blanca. No comí nada. Porque si no te cae mal eso.